Algunos centros escolares han adelantado la conmemoración del Día de Andalucía. Es el caso del Tejar que hoy lo ha celebrado con bailes típicos de nuestra tierra, poesía y hasta una exposición en la que los alumnos han recreado cuadros de autores andaluces como Picasso o Velázquez. El blanco y el verde por bandera y nunca mejor dicho han presidido los actos conmemorativos del Día de Andalucía en el Colegio El Tejar. En el último día lectivo antes de la Semana Blanca han llevado a cabo una fiesta como colofón de una UDI o Unidad Didáctica Integrada, un proyecto a nivel de centro dedicado al conocimiento de nuestra comunidad autónoma. El nivel de tres años trabaja la pintura andaluza, el nivel de cuatro años trabaja el baile andaluz y el nivel de cinco años trabaja la poesía andaluza. Entonces hemos hecho como una especie de tres rincones donde al final de todo el proyecto para que se refleje el trabajo que han desarrollado los alumnos de Infantil, hemos invitado a los padres para que puedan entrar y vean una exposición de cuadros, vean un pequeño recital de poesía y vean un baile de los niños de cuatro añitos. Coincidiendo con la fiesta, la comunidad educativa ha llevado a cabo una jornada de puertas abiertas en la zona de Infantil. La poesía, como ven, ha jugado un papel importante en los actos previstos. Para que no olvideis que Andalucía, nuestra tierra, está llena de poesías. Alguno de los alumnos hasta se emocionó recitando. Don Diego, Don Diego, no es un señor, es una planta con flores. Los niños tenían su cometido bastante claro. Estamos cantando poesía y presentamos. Vamos a comer pan con aceite. ¿Y qué hacemos más? Es que yo no me acuerdo de nada. ¿Tú te acuerdas de alguna cosa más? Sí, que el pan con aceite está muy rico y por eso no lo vamos a comer. Entre versos, bailes y exposiciones, el Colegio El Tejar ha completado dos meses de intenso trabajo para que los pequeños conozcan un poco mejor esta Andalucía en la que viven.